Nadia, seguimos con el grupo Unidos. ¿Por qué? ¿Por qué nos unimos? ¿Por el Líbano? Sí, pero ¿cuál es el baile típico? Saben. ¿Saben? El DAP. El DAP. Entonces se viene bien allá lo que respondieron. Grupo Unidos por el DAP. El grupo Unidos por el DAP que nació en el año 2000 con el propósito de difundir la cultura árabe mostrando sus danzas folclóricas árabes como son el DAP, el Raksa y el Karie. El grupo ha recorrido los grandes escenarios de nuestro país participando en grandes eventos, ferias de colectividades y programas de radio y televisión. Sus directores son Débora y Enzo y son parte de la generación del folclore árabe tradicional. Se han dedicado a la investigación y enseñanza del folclore árabe difundiendo la esencia del verdadero baile árabe tradicional en la Argentina y en países dimítrofes. Y ahora sí, presentamos al grupo Unidos por el DAP que... El DAP que... El DAP que... Música 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 De paso, buscamos... ¿Dónde está Leandro, nuestro camarógrafo de la TV Pública? Estamos haciendo la cobertura para El Cálamo. Leandro, te estoy buscando. Estás atento por ahí. Y vamos a pedirle a los medios de prensa, familiares en especial, por una cuestión de respeto, ya varios vinieron a quejarse, la idea es que la pasemos bien, es que si nos amontonamos acá, no permitimos que vean los del fondo. Entonces tratemos de hacerlo de la mejor manera ordenada. Sabemos que están los familiares y todo, pero siempre hay algún huequito para sacar. Nos encanta que se llene. De hecho, dentro de un rato, cuanto más personas haya, seguro esto va a estar lleno. Pero para hacerlo ordenado, para que nadie se enoje, la idea es que la pasemos bien y que lo podamos disfrutar como cada año. El Buenos Aires celebra el Ibarro. Así es. Despedimos a los chicos. Muchas gracias. Gracias, gracias, unidos, por el lab. Por semejante puesta en escena, mirá lo que son estos trajes. Bravo. Se quieren despedir los chicos. Menijales. Me corro acá, me corro acá. Vuelvo a llamarlo a Leandro porque estamos haciendo la cobertura. El próximo domingo, si Dios quiere, de 8 a 9 en la TV pública. El Cálamo, que sabemos que hay muchos que nos ven. ¿Nos ven? ¿En el Cálamo, sí? Ah, muy bien. Más vale que se levanten. Se levantan temprano, sí. Gracias a Dios, el rating nos hace que seamos líderes, pero eso no importa. Lo importante es dar un buen contenido, como decimos siempre. Muy bien. Se van los chicos con la bandera de ti. Ya se van ahí. Muy bien. Y ahora es el momento. No lo quiero casi ni leer. Gracias. Gracias.